En una entrevista en vivo el evangelista Luis Palau nos contará cómo avanza su estado de salud y los avances de la película que relatará detalles sobre su vida. ¿Cuál será el avance que tendrán los cristianos en Corea del Norte luego de la cumbre entre el presidente Trump y el líder Kim Jong-un? Estamos firmando un documento muy importante, un documento bastante completo y hemos tenido un muy buen término juntos, una gran relación. Soy Beatriz Rojas, bienvenidos a Mundo Cristiano. Les saludo a Horacio González y le damos la más cordial bienvenida a 30 minutos de información del Mundo Cristiano. Empezamos con las informaciones. En una histórica decisión, el Congreso de Argentina aprueba el aborto con 129 votos a favor y 125 en contra. ¿Qué sigue para los grupos Pro Vida tras esta decisión? Se los mostramos en la siguiente nota. Luego de más de 20 horas de debate, la Cámara Baja de Argentina decidió darle sí al aborto hasta la semana 14 de gestación. Esta iniciativa ahora deberá pasar al Senado para su tratamiento antes de convertirse en ley. Cuando se dio a conocer la controvertida decisión, miles de personas que aguardaban en las afueras del Congreso celebraban con fervor. ¿Qué opinan los grupos Pro Vida sobre esta decisión? Un poco de indignación porque a lo largo y a lo ancho del país, Argentina se vienen manifestando millones de personas que conforman este país, se vienen manifestando a favor de las dos vidas, tanto de la mujer como de la persona de gestación. Los legisladores a favor de la práctica abortiva argumentaron que evitarán la muerte de miles de mujeres humildes expuestas a complicaciones por abortos clandestinos. Los que se manifestaron en contra, alegaron su formación cristiana y advirtieron que el aborto legal va en contra del ordenamiento jurídico argentino, que garantiza la vida desde el momento de la concepción, trabajo por el cual ahora velarán los grupos Pro Vida. Nuestra lucha va a seguir siempre, con ley o sin ley, porque amamos a las mujeres y porque amamos a las personas en gestación, porque creemos que un país justo no se construye financiado con sangre inocente. Durante el debate de este proyecto, el pueblo argentino estuvo dividido entre los que apoyaban o se oponían al aborto. Tanto la Iglesia Evangélica como otras organizaciones Pro Vida organizaron varias marchas que marcaron la historia de Argentina. Las movilizaciones bajo el lema Salvemos las dos vidas tuvieron un alto número de participación, no solo en Buenos Aires, sino en toda Argentina. Hemos cambiado el set, hemos incluido un nuevo presentador, todos estos cambios son fundamentales porque nos enseñan y nos muestran que si seguimos haciendo todo con la misma esencia y con la misma visión, lo que cambia es la forma, el fondo, el contenido, la visión, sigue siendo la misma, intacta y no se toca. Así ocurrió el histórico momento. Kim Jong-un y Trump estrechándose sus manos apenas meses después de insultarse y amenazar con desatar una guerra nuclear. En este encuentro, Trump se comprometió a brindar garantías de seguridad a la República Popular Democrática de Corea y el líder norcoreano reafirmó su compromiso firme e inquebrantable de completar la desnuclearización de la península coreana. Estamos firmando un documento muy importante, un documento bastante completo y hemos tenido un muy buen término juntos, una gran relación. Hoy tuvimos una reunión histórica y decidimos dejar atrás el pasado y estamos a punto de firmar un acuerdo histórico. El mundo verá un cambio importante. Me gustaría expresar mi gratitud al presidente Trump para que esta reunión sea posible. Los dos líderes firmaron el acuerdo para construir un régimen de paz duradero y estable. También proporcionar garantías de seguridad de Estados Unidos para Corea del Norte. Además, según la transcripción de la conferencia de prensa de Trump, hubo una victoria para el cristianismo. Durante su reunión con Kim Jong-un, el mandatario estadounidense abordó la difícil situación de los cristianos perseguidos en Corea del Norte. Con esto, Trump confirma su compromiso por la búsqueda de libertad religiosa para los cristianos en Corea del Norte. En el mes de mayo también lo hizo al impulsar la liberación de tres cristianos estadounidenses que se encontraban encarcelados en un campo de trabajo. Pero, ¿por qué Trump estaría luchando por esto? Según la lista mundial de la persecución del Ministerio Puertas Abiertas, Corea del Norte es el país más peligroso del mundo para ser cristiano. El cristianismo es visto como una gran amenaza para Kim Jong-un, quien es considerado como un dios en Corea del Norte. Los cristianos deben mantener su fe en secreto y, si se descubre, son enviados a campos de trabajo forzosos donde podrían morir por malnutrición o tortura. Entre 150.000 y 120.000 cristianos ya han sido confinados en campos de prisioneros, donde las condiciones siguen siendo deplorables conforme a puertas abiertas. Por eso, los expertos en persecución religiosa creen que esta negociación de paz sea el comienzo para una Corea del Norte más tolerante al cristianismo. Informo para Mundo Cristiano, Estefany Sánchez. ¿Cómo se encuentra la salud del evangelista Luis Palau y cuáles son sus planes inmediatos? Al regresar de la pausa, no se pierda una entrevista con él en vivo desde Portland, Oregon. Mundo Cristiano te acompaña en todo momento. Infórmate al instante de los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Síguenos como Mundo Cristiano. Gracias por permanecer en sintonía de Mundo Cristiano. De inmediato hacemos un repaso por los hechos que son noticia para la iglesia cristiana. El evangelista Franklin Graham hizo un llamado al gobierno de Corea del Norte donde les indicó que los cristianos no son sus enemigos, refiriéndose a la persecución religiosa que se vive en este país comunista. Graham realizó cuatro viajes humanitarios mientras dirigía Samaritan's Purse en una variedad de campañas para ayudar al pueblo norcoreano. Este compromiso lo llevó a hablar directamente con el presidente Donald Trump en varias ocasiones sobre Corea del Norte, instándolo a prestar atención. Este conflicto debe resolverse, dijo a CBN News durante una entrevista el martes anterior. Una nueva película que honra la vida y el legado del evangelista internacional Luis Palau está a pocos meses de ser estrenada. Este filme sigue el viaje de la vida de Palau de un niño argentino pobre a un evangelista de renombre mundial que ha llevado a innumerables personas a Cristo. La película está siendo producida por la asociación Luis Palau, Olawood Productions y Ripka Entertainment Group. Veamos el tráiler de esta película que está programada para estrenarse en cines de Estados Unidos y Latinoamérica el próximo mes de octubre. ¿Cuánto queda? No queda nada. No siento mucho. ¿Cuánto es el único momento que puedes llegar a Cristo? Cuando el Espíritu de Dios se llama a los colores. No te heces. ¿Has pensado de ir a la seminaria? No puedo hacerlo. Y la vida que yo vivo, en la tierra que yo vivo, en mi fe. ¿Fuiste en busca de Dios? ¿Es así? Por favor. Uno de estos días, tú vas a caer un poco más profundo. Ninguno de nosotros va a ser capaz de salir de él. ¿No tienes alguna idea de cómo esto me hace. ¿Puedo agregar? ¡Gloria a Dios, hermanos! Dios está obrando aquí en esta casa. Hermanos, madre, padre. ¿Quién está listo para ser transformado por el poder de sus palabras? ¿Qué película tan inspiradora? Definitivamente hay que verla. Volvemos con Horacio, quien tiene más información sobre este mismo tema. Gracias, Stephanie. Más de 800 millones de personas han escuchado sus mensajes a través de la radio y la televisión. Le ha predicado cara a cara a 22 millones de personas en más de 80 países del mundo. Uno de los pocos hombres en el mundo que ha podido hacer esto. Para nosotros es un inmenso placer y un honor hacer contacto de inmediato y enlazarnos desde Portland, Oregon, con el evangelista, nuestro hermano Don Luis Palau. Doctor, es un inmenso placer saludarlo por medio de este programa Mundo Cristiano. Y nuestra primera pregunta, porque en lo personal lo veo muy bien, pero usted, ¿cómo se siente? ¿Cómo está su estado de salud? Bueno, muchas gracias, hermano Horacio. Y qué bueno estar en el programa Mundo Cristiano. Un privilegio y les agradezco que desde Costa Rica hagamos este contacto. Bueno, hermano, mire, sí. Mire, a los 83 años terminábamos una campaña en Nueva York y yo me sentía como un muchacho. Porque nunca en los 83 años había estado ni siquiera una sola noche en un hospital. Todos estos años, por la gracia de Dios, ni siquiera aspirina yo tomaba, nada. Una salud maravillosa. Y de repente, en noviembre de este año pasado, estamos predicando en el sur, luego fuimos a Europa, en Inglaterra, y como que tenía un refrío, como una gripe, que no se me iba, no se me iba. Cuando regreso a casa, voy al médico y me saca rayos X y me dice, ay, 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 aquí hay algo grave. Llama a un doctor oncólogo que trata con el cáncer, me sientan y me dicen, mire, usted está en grado cuarto, es un cáncer maligno, no hay cura humana para la cirugía, para la medicina, para la... Los médicos no tenemos solución a este asunto. Yo dije, bueno, si Dios quiere, Él me puede sanar. Y ellos dicen, sí, milagros ocurren. Aunque los doctores no son creyentes, estoy tratando de ganarlos para Cristo. Esta noche voy a cenar con uno de ellos, con nuestras dos esposas, a ver si lo gano para Cristo. Pero de todos modos, hermano, físicamente el impacto es fuerte. Espiritualmente me he fortalecido en el Señor. Humanamente la mente está clara, gracias a Dios, no ha afectado mi mente. Estamos orando como nunca. He tenido que frenar los viajes y quedarme más en casa, que ha sido una gran bendición. Pasarme más tiempo con mi esposa Patricia y con mis hijos ha sido una cosa preciosa. Han pasado desde diciembre hasta ahora, varios meses, y el impacto de la quimioterapia y de los tratamientos innovativos que ellos están creando, lo siento en mi cuerpo, pero espiritualmente estoy muy gozoso, hermano. Bueno, nos gozamos por esa noticia y es nuestro deseo, y sabemos que el Señor tiene más planes con ustedes para que siga siendo de bendición para tantas personas. Para esas personas que en este momento lo están viendo, doctor, que tal vez estén viviendo una situación similar, que están enfrentando la noticia del cáncer, ¿cuál es su mensaje? ¿Cuál es la actitud que lo ha ayudado usted y que pueda transmitir y compartirle a ellos? Con gusto, hermano Horacio. Mire, hay un versículo en 2 Samuel capítulo 22, que dice así, en cuanto a Dios, su camino es perfecto. La palabra de Jehová, la palabra del Señor, es cristalina, es perfecta. Y hermano, esa es la clave que me ha dado paz en medio, el reconocer que a lo mejor en pocas semanas, o máximo unos pocos meses, el Señor me lleva para el cielo. Para todos los que estén sufriendo con cáncer o alguna enfermedad similar, si lo tienen a Cristo en el corazón, sabemos que por la gracia de Dios, el momento en que uno va ausente del cuerpo, presente con el Señor. El momento que el corazón deje de latir aquí en la tierra, entramos directamente a la presencia del Señor Jesucristo. Yo desde niño, de 10 años de edad, porque mi padre murió cuando era jovencito, tenía solo 34 años él, y yo era el mayor, tengo cinco hermanitas, la menor todavía ni había nacido. Mi padre murió totalmente descansando en Jesús, los misioneros nos enseñaron muy bien, y mi padre tenía paz con el Señor. Cantó una canción, dio palmas con las manos, agotado después de cantar la canción sobre el cielo, apuntó al cielo con su dedo y dijo, me voy a estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Y en pocos momentos mi papá se fue a estar con el Señor. Así que para mí, la realidad del cielo ha existido desde que era un chico de 10 años de edad. Ahora que soy ya un varón de mayor edad, de repente me toca el turno, y gracias a Dios estoy listo, estoy preparado. La muerte sigue siendo un enemigo de la raza humana. La Biblia dice que la muerte es el último enemigo, pero en Cristo, los que somos de Él, y que entendemos lo que la Biblia enseña, estamos en paz con el Señor. La palabra de Dios nos dice, como el cielo se llama el paraíso, es perfecto, no habrá más lágrimas, ni llanto, ni dolor, Él enjugará toda lágrima de los ojos, vamos a ver al Señor cara a cara, dice la Biblia, sus siervos verán su rostro. ¡Qué hermoso, hermano! Así que uno, al recordar estas promesas y enseñanzas bíblicas, uno tiene paz con el Señor. Y aunque yo digo, pueden ser seis meses, cinco meses, uno no sabe, pero el Señor nos lleva a su presencia, y uno sabe que estaremos con Cristo para siempre, y la Biblia dice en 1 Tessalonicenses, que nos confortemos unos a otros con estas palabras. Nos damos esperanza, confianza, podemos cantar, y lo único triste, hermano, es dejar a su Señor atrás y dejar a sus hijos. Eso hace llorar, pero no por temor de la muerte, sino simplemente que sería lindo que nos fuéramos todos en un solo avión al cielo, ¿no es cierto? Bueno, sus palabras una vez más nos contagian, nos motivan, y ese hermoso mensaje lo compartimos con todos nuestra audiencia. Mientras conversaba, nos dejó ver algo de su infancia, y eso me hace pensar en el lanzamiento de su película, del cual se produce, y nos habla sobre su historia, sobre su vida, cuáles son las expectativas, y qué significado enfrentar la producción de esta película en sus condiciones. Interesante su pregunta, hermano. Mire, esta película no la iniciamos nosotros. Un señor cristiano, que ha tenido mucho éxito en su vida económica, financiera, de repente me llaman, totalmente desconocidos, yo estaba en una campaña, o preparando una campaña en Chicago, creo, y aparece este señor, y me dice, mira, hay un señor acá que te quiere hablar. Resulta que es un hombre de mucho dinero, ama al señor Jesús, y me dice, mire, hermano Palau, no nos conocemos, pero yo creo que el Espíritu Santo quiere que saquemos una película de su vida. Y eso a mí me abochorla, porque, por decir la verdad, mi vida no merece estar en película. Pero él ofreció cubrir todos los gastos, colocar artistas, actores, tomar metraje de las grabaciones de las campañas, y nosotros hemos dado, digamos, sugerencias e ideas, pero es de ellos la película. Así que nosotros estamos tan expectantes como usted, hermano. En pocos días me van a mostrar un producto todavía no terminado, pero casi terminado. Ahora que se está haciendo la película, estamos orando que el señor haga dos cosas grandes. Una, que anime a la juventud latina, que ama al señor Jesús, que por pobre que uno sea, y que venga de un pueblito como yo, vine de un pueblito muy chico, en las afueras de Buenos Aires, que se puede entregarse a Cristo en la juventud, vivir una vida de santidad, y obediente a la gran comisión de predicar el Evangelio. Animar a la juventud, hermano Horacio, para que sean fieles a Jesús, desde su niñez y juventud. La muerte de mi padre, el buen consejo de los misioneros, y mi madre, me ayudaron a mí de muchachito, yo voy a vivir para Cristo. Y de hace, desde los 18 años, que nuestra iglesia nos lanzaba, a los muchachos a la calle, a predicar la palabra del Señor, lo hemos estado haciendo ahora, que ya tengo 83, voy para 84. Así que, segundo resultado es, el productor, este señor, que está pagando todo, dijo, yo quiero que miles de latinos, que están desorientados, perdidos, y que no tienen paz con Dios, que encuentren la salvación eterna en Cristo, el poder del Espíritu Santo, y la seguridad de la vida eterna, y el cielo al morir. Así que, son dos grandes objetivos, les pido que oren todos, los que aman a Cristo, oyendo el programa Mundo Cristiano, que oren, para que el Señor lo use, en estos dos objetivos, hermano. No lo esperamos, y estamos seguros, en el Señor, que así va a ser, esa película va a bendecir, la vida, de muchos, de miles de jóvenes, especialmente, viendo en ustedes, el testimonio, de un hombre, que ha amado, con corazón auténtico, y genuino, a nuestro Señor. Saltando a otro tema, doctor Palau, con base a su experiencia, a su recorrido, por distintos lugares del mundo, ¿cómo cree usted, que los cristianos, debemos combatir, la agenda liberal, que se están viviendo, en muchos países, y de manera muy puntual, su opinión, sobre la decisión, en Argentina, del Congreso, sobre la aprobación, de la ley, del aborto? Sí, bueno hermano, mire, como usted bien dice, en todo el mundo, hay una convulsión tremenda, en cuanto a la moral, la espiritualidad, y la claridad, de que Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre, sino por Él, esta verdad, es lo que ustedes, en su programa, Mundo Cristiano, hacen, la cadena lo hace, y todos los que somos de Cristo, vivimos, para proclamar, que hay un solo camino, una sola verdad, una sola vida, que el que tiene sed, venga a mí, y beba, etcétera, como dijo el Señor Jesús, ahora, como ciudadanos, de cada país, cada uno, tiene que involucrarse, en lo moral, en lo bueno, en lo positivo, lo que levanta, a las naciones, la gran, el pecado, es afrenta, para las naciones, entonces, lo que todos deseamos, es que, la juventud, los niños, las viudas, los abuelitos, todo el mundo, vive una vida victoriosa, una vida preciosa, pero, mientras nos apartamos, de los principios de Dios, pagamos, un pato muy grande, en obedecer, la palabra del Señor, ahora, entonces, como cristianos de corazón, tenemos el deber, primero, de vivir nosotros, la vida correcta, la vida bíblica, la vida santa, basada en la palabra de Dios, la Biblia, segundo, debemos amar a nuestro prójimo, y proclamarle, la luz de Cristo, porque la luz, disipa las tinieblas, y cuando la luz brilla, las tinieblas, desaparecen, automáticamente, aunque se esconden, en otro lugar, tercero, en cuanto a la involucración, de un cristiano, en la vida nacional, en los votos, a favor o en contra, de ciertas situaciones, morales, e inmorales, también, el cristiano, debe involucrarse, en oración, en dar su opinión, pero no pretender hablar por otros, porque, cada uno tiene que hablar, como ciudadano de su país, no como que yo soy cristiano, y ustedes son paganos, no, sino, somos una ciudad, una nación, como en Argentina, como en Costa Rica, donde quiera, uno ama su país, ama a sus vecinos, ama a las familias, entonces, uno procura convencer a la gente, bíblicamente, con argumentos sólidos, con humildad, con respeto, con cariño, con fuerza, pero no con agresividad, tratar de convencerlos, el bien y el mal, que ciertas decisiones provocan, es un caso delicado, cuanto el cristiano, sobre todo un líder cristiano, un pastor, un evangelista, un teólogo, hay que tener cuidado, de no pretender, que nosotros tenemos, somos los más sabios, los demás son ignorantes, hay que tener una actitud, de humildad, hermano, es un tema muy profundo, que usted me pregunta, y lo tengo que contestar, en pocos segundos, pero yo creo que, vivimos en la luz de Cristo, a la luz de la palabra de Dios, y procuramos, como ciudadanos, que resulta, que somos cristianos también, buscar el bien de la patria, hacer, hacer contacto, con los políticos, con la gente, de líderes espirituales, pero siempre, con una actitud, humilde, hermano. Doctor, ya para finalizar, un mensaje, para, sus, conterráneos, para los amigos argentinos, que en este momento, están en sintonía, de mundo cristiano, ya para finalizar. Bueno, mucho gusto, como argentino, aunque vivo en el exterior, hace años, he vivido en Colombia, he vivido en Costa Rica, he vivido en México, y Estados Unidos, además, mi propio país, por supuesto, un saludo grande, a los argentinos, que están escuchando, y que no se desalienten, dijo Jesús, se acuerdan, en Juan 14, si no me equivoco, quizás 16, dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo, hay guerras, hay violencia, hay crímenes, hay violaciones, y también, decisiones, que nosotros consideramos, muy equivocadas, en el mundo político, nacional, pero no nos desalentemos, Dios sigue en el trono, Él es Dios, Señor de señores, y Él no ha renunciado, a su liderazgo, de la raza humana, hermanos argentinos, y latinos, de todo el mundo, ánimo, Cristo vive, Él es poderoso, Él vino para rescatarnos, y lo lindo es esto, me permite hermano, que lo diga, cuando lleguemos al cielo, no hay más pecado, no hay más lágrimas, no hay más clamor, no hay más dolor, no hay más noche, todo va a ser luz, y gozo, y perfección, veamos eso, proclamemos, las buenas nuevas, de salvación, constantemente, porque, al fin, lo que más vale, es donde vamos a pasar, la eternidad, y aquí en la tierra, con el poder del Espíritu Santo, que mora en nuestro corazón, podemos vivir una vida de victoria, una vida pura, una vida no perfecta, lamentablemente, pero, sinceramente, caminando en la luz, que el Señor bendiga, no solo, a los argentinos, sino también, a todos los de habla hispana, en todo el mundo, y que Dios bendiga, este hermoso programa, Mundo Cristiano, hermano Horacio, gracias, por este privilegio, Dr. Palau, el privilegio, y la bendición, ha sido para nosotros, de todo el equipo, del mundo cristiano, un caluroso, afectuoso abrazo, que Dios extienda, los años de su vida, que lo continúe bendiciendo, en lo personal, estoy emocionado, y me contagió, una vez más, con esa, vitalidad, y esa energía, que Dios ha puesto, en su corazón, muchísimas gracias, un privilegio, un abrazo grande, un abrazo grande, para todo el equipo, allí en Costa Rica, gracias, muchísimas gracias, desde Portland, Oregon, el doctor, Luis Palau, ha sido para nosotros, en verdad, un momento de satisfacción, vamos con más, de Mundo Cristiano, y volvemos, enseguida. En Instagram, Mundo Cristiano, ahora está más cerca de ti, conoce, el detrás de cámara, de tu noticiero favorito, dale un vistazo, a nuestras fotos, y videos exclusivos, no olvides, darles like, comentarlos, y repostearlos, además, siguen nuestras historias, búscanos, como arroba, Mundo Cristiano TV, en Instagram, Mundo Cristiano, también te cuenta, el resto de la historia, y llegamos al final, de nuestro programa, Mundo Cristiano, muchas gracias, por su sintonía, así es, nos vemos, la próxima semana, con más información, la próxima semana, misma semana. Gracias por ver el video.